Y bueno gente, no sé si se escucha la música, sí, sí, ahí dispensan. Pero bueno, vean, ya me traje, bueno, mi papá me ayudó, la verdad. Fue más o menos trabajoso traerme. Y apenas nada más fueron tres mesas. La grande, la de siempre. Esta, otra que tiene las equinopsis y hasta punchas y sabe cuánto. Aquella que era donde tenía las macetas más grandes, pero ya ahorita nada más coloque a las macetas de cuatro, creo que son de cuatro pulgadas. Y bueno, pues aquí están las plantas grandes que voy a poner ahorita en esta mesa. Aquellas grandotas voy a ver cómo le hago para acomodarlas, porque creo que no caben. Vamos a ver ahorita. Ahorita vean, este astrofitum y este de acá se sincronizaron. Ahorita vi una abejita que aquí andaba. Aún así las siguen, imagínense. Y pues es que aquí también hay otras plantas. Y pues ahorita que vamos a poner aquí los cactus y muchos de ellos están floreando todavía, como el melocactus. Bueno, pues todos los astrofitum han estado floreando. Esta mamillaria de aquí. Esta también estaba echando unas florecitas. Esta, vean. Esta es una mamilaria tenango del valle. Y vean la florecita pequeña. Las bombicinas que no han dejado de florecer desde sabe cuándo. Esta de aquí, la... Ay, ¿cómo se llama esta? Mamillaria bicolor. Esta la voy a cambiar de maceta. Más que ahora se me... Se me... Pues no alcancé, la verdad. Compré el ule para poner aquí alrededor. Y pues... Estuvo bien difícil, créanme, porque ocurrió algo bien chistoso. Oiren. Yo intentaba así en ratos poner el ule. Y nada más agarraba el ule y empezaba el aire. Pero feo, a todo lo que da. Y pues volaba todo y no me dejaba colocarlo. Hasta después, ya en la mañana, un día, lo puse y ya. En un ratito, ¿verdad? Y este igual al otro día. Bueno, a la otra semana, porque duró este una semana, este ule de arriba. Porque primero lo compré a ese y luego a este. Pero bueno. Ya una vez que puse el ule, ya todo. Ya todo es fácil. Ya nada más voy a poner aquí un alambre o... Bueno, sí, un alambre, porque se necesita rígido. Para que no haga eso. De que se hace para allá y para acá el ule. Porque pues si lo hace muy fuerte, me va a terminar tumbando todas las plantitas. Y para que queramos eso. Ahorita nada más voy a buscar alambre para ponerle. Pero bueno, eso vamos a verlo más al rato. Y bueno, a ver si no se escucha la música. Pero bueno. Ya pasé aquí a los cactus. Como pueden ver. Vean. Es un montón. Yo pensaba que no eran tantos. Pero vean. Aquí ya puse bien acomodaditos todos estos. Acá pues estos me faltó la mesa. Un pedazo de mesa. También a estos, vieron. Acá los grandotes. Pero bueno. Pues ya más o menos a todos los tengo aquí puestos. Y vean. Todos los chiquitos que sembré. Pero más bien que planté. Bueno, no. Sí también sembré. Sembré en... En... Semana Santa. En la Semana Santa. Me puse a sembrar todos estos cactus. Vean. Aquí tenemos algunas especies extrañas. Como los Astrophytumasterias. Vean que chiquitos están. Y tenemos unas... Creo que son mamillarias. Estas de aquí. Y bueno. Pues no nada más son esas. También tengo algunas suculentas. Como pueden ver estas de aquí. Estas son de la mamilla... De la Echeveria. Perdón. Echeveria Bluebeard. Estas son de la Chubi... Cubi, 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 Chubi. Algo así. Se llama. Algunos agaves. Más mamillarias. Aquí había puesto un melocactus. Unos melocactus. Siren. En este. Semillero. Ah no. En este no es. Es en este de aquí. Estos son melocactus. Nada más que están bien chiquitos. Y les acabo de echar agua. Y estaban bien secos. Pero parece que ya se están agarrando. Ya veremos cuando estén más grandes. A ver de qué especies son cada mamillaria. Porque hay algunas que están medias diferentes. Pero creo que estas son hanianas. Creo. También tengo algunas que reproduce por coditos. Ay. Ni se ha enfocado. Perdón. Este que es una mamillaria. El hongata de la Golden Nugget. Equinopsis oxigona. Este. Esta mamillaria prolífera. Y bueno. Pues son muchas. ¿Verdad? Acá de este lado. Puse a los. Que están en macetas. Chaparritas de 3 pulgadas. Creo que son estas. Acá me traje a los Astrophytum. Vean. Acá están. Las mamillarias herrerai. Las pectiníferas. Las epitefantas estas. Ya después les haré un video sobre ellas. Y pues algunos cactus. Y demás. Pues ya saben. Cuando están variados. Vean qué bonitos estos de acá. Pues ya están bien grandotes. Algunos los voy a cambiar para la siguiente semana de maceta. Como esta. Esta que ya no cabe ahí. A esa de ahí. Ahí. Ah no. Esta no. Esta hay que se quede un rato. Vean. Están echando chilitos ahorita. Frutos. Esta. Está empezando. Y esta ya está acabando. Esta ya me he hecho un montonón. Espero sacar un montón de cactus también de esos. Esta también está echando frutas. Que es una mamillaria. Yo la tenía como gutsy. Pero no. Ya no parece gutsy. Y pues ahí van avanzando los cactus. Todavía falta por crecer un poquito más. Aquí este lugar. Acomodarlo más. Este yo creo que sí lo voy a dejar así aquí. Pero le voy a acomodar un poquito más los cactus aquí. Para que se vea más distribuido. Aunque tampoco hay que tapar mucho. Porque luego ya no voy a poder moverme. Pero aquí yo creo que voy a poner una mesita chiquita también. Y pues a ver. A ver para. Para ver cómo van creciendo estas plantas. Como ustedes pueden ver. Pues si les da bien el sol. Se siente aquí un calor. Pero así como de mar. Y luego les acabo de echar agua hace rato. Antes de que les llegara el sol. Pero bueno. Hasta aquí les dejaría el. Hasta aquí les dejaría el video. Porque pues ahorita tengo cosas que hacer. Créanme que he estado muy ocupado. Ahorita pues me ayudó mi papá a mover estas cosas. Pero está medio complicado. Porque sí. Hay mucho trabajo. Mucho, mucho. Y bueno. Pues ya saben. Si tienen alguna idea de video. Ganas de que les haga. O les responda una duda. Aquí me la dejan abajo en los comentarios. O también tengo una cuenta de Instagram. Que les voy a dejar aquí abajito. En la descripción del video. Para que la. Me vayan a seguir también. Porque ahí subo muchas fotos de mis cactus. Y bueno. Pues esperemos. Que aquí les vaya muy bien a estos cactus. Y vamos a esperar a crecer más las conexiones. Porque allá les falto iré. Allá falta un espacio. Cada vez. Agarramos más espacio. Pero bueno. Ya vamos. Ya va tomando forma esto. Y bueno. Pues ya saben. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Y compartan el video. ¿Sale? Pues hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!